Salvador Miranda, el mexicano el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, llegó al aeropuerto internacional Abraham González. De Ciudad Juárez, Siguagua a las 9 y 15 de la mañana de la mañana, donde una multitud de gente ya esperaba su llegada. López Obrador se dirigió del aeropuerto a las oficinas del gobierno del estado a Bordeaux una suburbán blanca. Mientras tanto, en las oficinas del pueblito mexicano, donde se llevará a cabo el evento, para presentar el programa, un grupo de varias personas. Encabezan diversas manifestaciones, mostrando su apoyo a las propuestas del mandatario, así como solicitando su apoyo.